Música Por ahí se enfrentó un malacateco que le vino a complicar las cosas antiguas ¿Será que esto ya firmó un parámetro en el cuadro colonial de lo que debe estar atento en las fases finales? Sí, seguramente creo que esto fue un pequeño adelanto de lo que va a ser en las finales Nadie te regala nada, creo que malacateco vino a ser un partido muy inteligente Supo a lo que vino a jugar y bueno, se llevó un punto valioso de nuestra cancha Que la verdad fue un partido complicado y esperamos que los siguientes partidos podamos cerrar de la mejor manera ¿Esto que elección deja antigua y cuál es el esfuerzo que se ha llamado a atención para mejorar? No, yo creo que más que eso es tratar de hacer nuestro trabajo Creo que el equipo generó muchas llegadas Tuvimos aproximaciones que pudieron haber aumentado el marcador Y así tener un poquito de mejor manejo de partido Pero como te digo, tal vez son detalles que tenemos de trabajar Y en las instancias finales no perdonar para que no puedan existir ese tipo de circunstancias Franca, ahora se visita un equipo que no le ha ido tan bien en este torneo Ha ganado, ha perdido, pero por ahí que se espera, se espera alguna sorpresa ahí en el cordón hechos No, sabemos de lo que es Guastatoya, es un rival muy complicado Ha venido de menos a más, si bien hay que mencionar que el cambio de técnico les vino bien Y más aún que están en su cancha, que siempre ha sido un factor importante para ellos Entonces va a ser un partido que nosotros debemos de trabajar bien Y hacerlo de la mejor manera, si queremos sacar los tres puntos Por ahí se les enfrenta antes de que ellos tengan esa participación internacional ¿Será eso algo a tomar en cuenta? Sí, seguramente, yo creo que previo a eso es que ellos solicitaron el cambio de horario y de día Para tener un poco más de recuperación para enfrentarse a una llave tan importante en su historia Pero yo creo que primero tienen que enfrentarse al compromiso que tienen contra nosotros Y seguramente van a ir motivados a tratarlo, a hacerlo bien ¿Querá trabajar antiguo a reforzar ya también de cara a las fases finales? Que ya es de pensar en ello Sí, seguramente, yo estoy seguro de que el equipo va a trabajar fuerte ya pensando en lo que se viene Es el cierre del torneo, creo que es la fase más linda de la que todos queremos estar Y vamos a trabajar aún más fuerte preparándonos para cerrar bien el torneo y así lograr nuestros objetivos